Que yo no te doy cariño Y que es mi culpa que te alejeste de mi Que me he ganado tus gritos Y que tus días yo los pinto de gris Que siempre fui el infiel Y mis mentiras arruinaban los momentos Que por idiota perdí nuestro amor Y no pudiste detenerlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad Y esta es nuestra realidad Conjunto nube Siempre sales con lo mismo Yo también miento no hay por qué discutir Que nunca toco tu piel Y como quieres si yo ya no soy tu dueño La desventaja es que ya no hay amor Y eso no puedes entenderlo No te mordiste la lengua reina mía Si por las noches era yo quien te veía Abrir la puerta de atrás Y te afloraba la felicidad Tocaste el punto ya no salgas de puntitas Cuando ya vayas a entregarle tus caricias No es necesario hacer tanto cuento Si esta es nuestra realidad